Mi amor, por fin me he atrevido a escriberte esta canción Y solo para ti, es parte de mi sentimiento Manuel Morales Pienso por las mañanas, en toda la semana Recordando con ganas, saqué el beso del martes Y me jueven las ganas, enmarcarte temprano Y tal vez por la tarde, se te antojo en el lado Y te encuentro en la plaza, sonriendo me abrazas Ya me hablas, me encantas, no sé qué me pasa Caminando y hablando, recordando el pasado Después de tanto tiempo, sigues a mi lado Tú me das la fuerza a mí Es por ti que sigo aquí ¿Qué haría yo sin ti? Si yo no te tengo aquí Es por ti que estoy feliz ¿Qué haría yo sin ti? Si yo no te tengo aquí Es por ti que estoy feliz Si en la noche hay frío, eres tú mi abrigo No te ofrezco un castillo, pero siempre estar contigo Yo no encuentro otro día para decirte mi vida No hay calor que da vida, solo tú mi alegría En la vida hay tropezos y no vuelto a un fracaso Si a tu lado hay abrazos hay que dar juntos los pasos En la vida hay tropezos y no vuelto a un fracaso Si a tu lado hay abrazos hay que dar juntos los pasos Tú me das la fuerza a mí Es por ti que sigo aquí ¿Qué haría yo sin ti? Si yo no te tengo aquí Es por ti que estoy feliz ¿Qué haría yo sin ti? Si yo no te tengo aquí Es por ti que estoy feliz Gracias por estar a mi lado Es por ti que estoy feliz Manuel Mora Guatemala Palma Díselo Aditra, jacos 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 Gracias por ver el video.